¡Falamos! 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 Con mi cielo, es todo lo que me ha señalado El amor, ese que es el reto, ¿sí? Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que yo quiero y me lo compito Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me lo compito Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo Tú eres mi ventera, lo que más quiero y me castigo ¡Gracias! ¡Gracias!